y acompañándolo. Les comentamos que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Asociación Personal de Organismos de Control, y nos acompañan los compañeros de Mundo Gremial, quienes también están transmitiendo en vivo el encuentro. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola May, buenas tardes a todos. Bueno, los saludo. Como la última vez que participamos, les pedimos por favor a todos tener los micrófonos silenciados y pedir la palabra a través del chat interno. Una vez que se le concede la misma, para tener el orden y el control total, obviamente activan el micrófono, hacen la pregunta correspondiente o la acotación, y después lo vuelven a silenciar. La dinámica que tendremos es escuchar a nuestros escritores, y luego abriremos ronda de preguntas o intercambio de experiencias, de ideas, y daremos paso a otro expositor. Le queremos agradecer especialmente a la Senadora Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, por su participación, y a los secretarios generales de APOC, y secretarios de la Juventud de la Asociación del Personal de los Organismos de Control. Ahora sí, comenzamos. Bueno, ustedes se preguntarán qué significa un presupuesto con perspectiva de género. Brevemente, se trata de un proceso que evalúa el impacto de las políticas sobre la igualdad de género. En 2019 se identificó que el 3,9% del presupuesto total tenía un impacto positivo sobre mujeres travesis y trans. El Ministerio de Economía, por primera vez, tiene la Dirección Nacional de Economía y Género, dirigida por Mercedes de Alessandro. Entre sus principales funciones están construir herramientas de medición, análisis y diseño de políticas económicas, para tener mayor comprensión de la situación de las mujeres, travesis y trans, del impacto que tienen las diferentes medidas económicas en los distintos grupos. Ninguna política pública en cuestión de géneros es neutral. Toda política genera un impacto diferencial sobre varones y mujeres. Tenemos la suerte de poder contar con la presencia de una senadora comprometida en estas temáticas. Con una trayectoria dedicada a la gestión pública, a la problemática social y la temática de género, ex ministra de Desarrollos Humanos y Hábitat de la Ciudad, actual senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Taglia Ferri, preside actualmente la Comisión de la Mujer en el Congreso. Dedicó varios años de su carrera a la temática de la primera infancia y el género, principalmente desde su rol como directora general de la mujer. Luego, subsecretaria de Promoción Social y por último, como presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, qué presentación. La verdad que yo me iba a presentar para que el resto de las compañeras y compañeros supieran, pero nada, ya con eso me hiciste todo un favor. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y segundo, importantísimo, que estén todos acá, incluido las autoridades y los secretarios de un miembro tan importante como POC, que además conozco personalmente, hablando de este tema. Entre las cosas que decías claramente, nosotros también en la ciudad, una cosa que aclaro es, en la ciudad hicimos una ley que se trabajó conjuntamente con todos los espacios partidarios y de hecho fue una ley que fue aprobada con 46 votos de 60, donde se decidió, aparte de una ley que había presentado un legislador del socialismo, que lo que pretendía era esto, etiquetar todo el presupuesto. ¿Por qué razón? Cuando uno hace análisis, y siempre nos encontramos, uno analiza en presupuesto, generalmente se venía haciendo las direcciones que se encargan de estos temas. La dirección de mujer, la dirección de derechos humanos, la dirección de minorías, la dirección de diversidad, pero no se veían todas las acciones que se hacían, y al no verlas, y al no poder poner blanco sobre negro, no podemos saber qué tenemos que mejorar. Entonces, se hizo esa ley que permitió generar este espacio de consenso. Porque aparte, como siempre digo yo, las problemáticas de las mujeres atraviesan todos los partidos políticos. No tienen, ¿no? A las mujeres no nos preguntan a quién votamos cuando no nos dan un trabajo, cuando nos violan, cuando nos dejan con una paga distinta de un varón. La verdad que es indistinto a quién votamos. Entonces, las problemáticas de las mujeres requieren accionarios colectivos y conjuntos de todas las mujeres y de todos los varones comprometidos desde todos los espacios políticos. Esto, ¿qué nos permitió? Etiquetar para poder saber cuánto se está gastando, para poder ver qué hay que mejorar, para poder ver cuánto impacto tenemos con algunas políticas y cuánto impacto no tenemos con otras, y sobre todo que es un proceso de mejora continua. Nadie pretende que uno etiqueta el presupuesto con género y en función de eso está todo maravilloso. Y también es importante no etiquetar todo. Solamente se etiquetan o se ponen sobre relieve aquellas cuestiones que hacen un diferencial en el acceso a las mujeres, a la autonomía económica, a la autonomía en la toma de decisiones o a la autonomía física. No es que todos los programas presupuestarios tienen que estar determinados entre varones y mujeres. Algunos son educación, vacante primaria. Y ahí ya uno se distingue. La educación está en la ciudad, por suerte, sobre todo el nivel primario, con un 99,9% de accesibilidad. Con lo cual ahí no hay necesidad de hacer un diferencial. Pero sí cuando hablamos de métodos anticonceptivos o espacios en salud, cuando hablamos de programas en educación que tiendan a, por ejemplo, la formación en nuevas tecnologías. Entonces digo, es tener mucha conciencia de que no es etiquetar cualquier cosa. Por suerte, ahora a nivel nacional, se empezó a trabajar, o sea, se venía trabajando hacía ya dos años con el Instituto Nacional de las Mujeres, desde la gestión pasada, también en una forma colectiva. Y este año volvimos desde la Banca de la Mujer, como decía recién Mayra, a ver cómo podemos avanzar con una ley nacional, que nos permite etiquetar el presupuesto nacional en clave género, para poder poner blanco sobre negro. Pero insisto, una tendencia que nos pasó a nosotros en la ciudad, era como decir, bueno, a ver, pongamos solamente varón-mujer y la discusión de identidades no binarias. Y la verdad que no es eso. Es poder ver dónde el presupuesto hace un diferencial en alguna de estas tres autonomías de las mujeres. Abro preguntas o abro otros temas. Tenemos también teletrabajo, cómo salimos de la pandemia, cómo hacemos, porque algo que es importante es la autonomía económica y el acceso al trabajo y el acceso a la igual renumeración. Sabemos que las mujeres es distinto al de los varones. Las mujeres ganamos menos, tenemos menos participación en el mercado laboral, tenemos mejores credenciales educativas, pero así no tenemos acceso a los puestos profesionales o puestos de dirección. Y tenemos además empleos no formales, o fundamentalmente empleos de cuidado. La pandemia nos pone blanco sobre negro, esto, en una forma muy cruda, porque sabemos que los colegios van a tardar en volver, y si yo soy una empleada administrativa de un estudio jurídico privado y no tengo dónde dejar a mi hijo o a mi hija porque la escuela está cerrada, probablemente el empleador decida reasignar mi tarea a otro, ni hablar de la empleada doméstica. Si la empleada doméstica es una mujer que tiene hijos y no puede venir, probablemente en las familias decidan otra empleada doméstica porque la mujer de esa casa tiene que sí salir a trabajar. Y esto nos obliga a pensar en clave género también la salida de la pandemia. En la ciudad lo estamos haciendo, pero paso de última, dejo la palabra a otro expositor y volvemos sobre ese tema, si a alguna le interesa en particular. Bueno, gracias Guadalupe, obviamente recontra interesante todo lo que nos vas diciendo. Nosotros te contamos también que APOC hace 57 años está dedicado exclusivamente a la representación de los trabajadores del control gubernamental, y durante toda esta nueva experiencia que estamos viviendo a través de COVID-19, fueron capacitando de esta forma virtualmente a través de Zooms y a través de charlas, y fuimos tocando diferentes temas que a todos los trabajadores del control nos tienen preocupados, y vamos viendo día a día con esta nueva realidad de trabajar en nuestras casas, con todo lo que eso significa, y fuimos tocando diferentes temas como fueron el teletrabajo, los desafíos del control ambiental, la ratificación del convenio 190, y hasta llegamos a tener un ciclo de cine con la Secretaría de Derechos Humanos que también estuvo muy bueno. Así que antes de arrancar con las preguntas, para vos Guadalupe, le vamos a dar la palabra a Federico Recaño, que es el Secretario General de la Mesa Nacional de APOC, así que bueno, Fede, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero, algunas caras, está bueno verlas, que aunque sea así en el plano, en este mundo plano, que somos terraplanistas ahora por Zoom, pero bueno, por lo menos está bueno vernos así. Agradecer a la senadora Tagria Ferri, la verdad, la predisposición para este tema, y acá sí tengo que decir una cosa, que cuando los jóvenes, en un momento me llama alguna, alguna de los jóvenes, me dice, bueno, Federico, estamos preparando una charla, te prendes y dale, dale, me prendo, yo todavía no sabía el tema exactamente. Y después cuando veo el tema que dice, presupuesto, con perspectivas de género, desde una mirada joven, dije, chao. Digo, ya la perspectiva de género me trae algún problema. La mirada, cada vez veo menos, y joven, cada vez soy más grande. Así que digo, ya el tema es como complejo. Pero bueno, vamos a agarrar un poquitito donde lo dejó Guadalupe, y después vamos a la oficina de presupuesto del Congreso, que tiene, es la que está encargada de ver la evaluación de él. Yo estaba leyendo en el diario de hoy que hay una, la línea 107 del gobierno de la ciudad está haciendo una encuesta de problemas de relaciones personales, ¿no? Durante la cuarentena, durante la pandemia, o sea, el aislamiento y demás. Hay un 33% de las personas que llaman, que es un asesoramiento, si se quiere, psicológico, de contención, un 33% de las personas que llaman llaman por temas de ansiedad, etc. Un 21% de las personas que están llamando llaman por temas con los hijos, es decir, un tema que tiene que ver con el vínculo con los hijos. Un 19% está consultando por temas de pareja, y el 82% de las personas que llaman son mujeres. El 82% de las personas que están llamando son mujeres. Digamos, hay una suerte de conclusión que se va sacando de esta, lo que estamos llamando la llegada hacia la nueva normalidad, implica estar transitando un nuevo desorden, ¿no? Estamos transitando como un nuevo desorden hacia esa nueva normalidad. Y creo que queda a la vista, esto es lo que decía hace un ratito la senadora, en cuanto a poner blanco sobre negro, el peso de las tareas domésticas, eso que hoy se ve, y por ahí lo vemos internamente en nuestras casas, el peso de las tareas domésticas. Digo esto que llamamos también las tareas del cuidado y demás, ¿no? El cuidado, hay cuidados que son remunerados, hay cuidados que tienen que ver con todo el tema de la salud y demás, que son remunerados, hay cuidados que son voluntarios, aquellas personas que se inscriben en, bueno, en ONGs o en organizaciones de la sociedad civil. Y después está el cuidado que, entre comillas, lo podemos llamar obligado, que es el que hoy, que está sucediendo mucho de nuestra vida, puertas adentro, se va dando. Ustedes pensemos un poquitito todo lo que se está dando puertas adentro. La educación que tenía mucho de puertas afuera, hoy está dentro de la casa. Esto significa hijos, esto significa personas dentro de los hogares, que están tratando de aprender como pueden, aquellos que pueden. El gimnasio está dentro de la casa, es decir, aquello que uno antes hacía fuera de la casa, hoy está dentro de la casa. Así tenemos el trabajo adentro de la casa. Muchos que estamos tratando de trabajar desde nuestros hogares, esto no es teletrabajo, es un intento de trabajo desde nuestros hogares. Entonces, todas estas tareas se ven, a su vez, recargadas fundamentalmente, ¿en quién? En las mujeres. Uno lo va viendo, es decir, que tienen que ocuparse de todo aquello, que mucho de aquello que está afuera, está dentro. Así que, bueno, aquellos, algunos, por ahí que viven solos, muchas veces contratan a una persona, esto es lo que decía hace un ratito Guadalupe, que contratan a alguien para que haga estas tareas que hoy se están reemplazando y también afectan a mujeres. Bueno, hoy todas estas tareas están fundamentalmente recargadas en el hogar, ¿no? Y yo, acá me, la pregunta que uno se hace de la salida de todo esto es si en algún momento vamos a valorar esto, y cuando digo valorar, digo valorarlo, por supuesto, desde el punto de vista, si se quiere, moral, emocional, y todo hoy también si lo vamos a valorar desde el punto de vista económico, digamos, si esto va a tener una valoración económica. Y también la otra pregunta, y esto es una pregunta que yo no tengo respuesta, es si todas estas experiencias que vamos teniendo dentro de nuestras casas nos van a llevar a nuevos equilibrios. Esto que estamos observando dentro de lo doméstico, si nos va a llevar a nuevos equilibrios, yo eso no. Esto es una pregunta casi personal, pero bueno, es lo que pasa. Con respecto al teletrabajo, ya que Guadalupe tocó el tema, y que venimos dando las charlas, como dijo Manuel, que venimos dando charlas con respecto al teletrabajo, hay una encuesta que hizo la Oficina Nacional de Empleo Público, bueno, hizo distintos relevamientos dentro de los agentes del Estado, y dice que aquellos que están más capacitados, digamos, más capacitados, no intelectualmente, sino que tienen más posibilidades, si se quiere, de acceder al teletrabajo, son aquellos que ocupan tanto en el sector público como privado, cargos directivos. El 70% de los cargos directivos están ocupados por hombres. Esto quiere decir que si vamos hacia el teletrabajo, lo más probable es que aquellos que estén en mejores condiciones de poder utilizar esta herramienta sean los varones y no las mujeres también. Así que ahí también tenemos como una suerte de disparidad. Yo recomiendo, nosotros tenemos una página que se llama El Auditor Info, ahí tenemos un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso que tiene que ver con el tema del presupuesto con perspectiva de género. Recordemos, así lo dijo Mayra al principio, en este momento los programas que se hicieron se aplicaron sobre el año 2019, tenemos 23 programas que se aplicaron en el 2019 y recordemos que el 2020 no tiene presupuesto, es decir, hoy no tenemos presupuesto. Entonces, hay que como que elaborar y ver esto de alguna manera en un presupuesto que no está aprobado. La idea es lo que dijeron es ver el efecto de las políticas gubernamentales, en este caso que tienen sobre el logro de la igualdad de género. Un ejemplo sería, por ejemplo, los refugios para mujeres, uno los puede ver, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Infraestructura, uno lo puede ver desde el Ministerio de Salud, lo puede ver desde el Ministerio de Desarrollo, es decir, y a su vez nosotros que formamos parte de organismos de control, podemos analizar si estas partidas van cumpliendo con la perspectiva de género, ¿no? Digamos, ¿entiende esto? Poder analizar, es decir, no es analizar todo desde la perspectiva de género, sino analizar etiquetas puntuales que como dijeron recién, en la ciudad ya hay algunas dadas, por ejemplo, el tema del riachuelo, es uno que tiene una etiqueta puntual, digo esto porque nosotros también controlamos desde la nación la cuenta. Esto, la formulación del presupuesto se debe tener en cuenta desde la formulación del mismo presupuesto, la evaluación del presupuesto y la rendición de cuentas del presupuesto. Es decir, que esto nos atañe a nosotros en la ejecución presupuestaria y en la rendición de cuentas. Digo nosotros, en este caso, como organismo de control. Y ya para ir terminando, repetir un poco lo que decía Mayra, que por primera vez el Ministerio de Economía tiene una dirección, en este caso, que está Mercedes Alessandro, directora de Economía y Género, que por ahí estaría bueno que los distintos organismos públicos tuvieran un área, no necesitan tener una estructura el área, pero sí tener un área que empiece a evaluar su propia política interna desde una perspectiva de género y ver cómo esto puede confluir en el tema presupuestario. Para la auditoría habría que hacer una recomendación especial de que en el plan de acción anual figuren auditorías específicas de los programas que tengan que ver con la perspectiva de género. La verdad que debería estar bueno incluirla desde algún lado y hacer un comentario con respecto a la ley Micaela, digo esto ya que estamos tocando este tema, que nosotros, la ley Micaela obliga a la capacitación en los distintos sectores del Estado. Nosotros, el año pasado habíamos suscrito un convenio que tenemos dentro de nuestra fila de APOC capacitadores acreditados, capacitadoras acreditadas, y que este año no las pudimos revalidar y que le estamos insistiendo al Ministerio de la Mujer poder dar estas capacitaciones y todavía no hemos tenido respuesta y hemos reenviado una nota la semana pasada para poder capacitar en ley Micaela que es una obligación que tenemos. Bueno, abiertos a las preguntas pero no me pregunten muy en profundidad porque no voy a poder responder. Es todo lo que solamente es advertente. Gracias, Federico. Bueno, tenemos acá una pregunta para Guadalupe. ¿Cuál cree que son las dificultades que se encuentran para comenzar a incluir el género en la cuestión presupuestaria como para que tengas eso? A ver, antes de contestar voy a tomar algunas cosas que dijo Fede que son muy interesantes sobre todo a los que son organismos de control tanto nacional como el de la ciudad. Lo que pasó con Acumar es un muy buen ejemplo de un presupuesto etiquetado. Todo el presupuesto de la ciudad hace muchos años por una iniciativa judicial y con un control exhaustivo por parte de la Autoría General de la Ciudad de Buenos Aires tiene absolutamente todo lo que hace donde uno tiene me acuerdo como Ministro de Desarrollo Social los programas sociales teníamos todos pero teníamos que poder etiquetar en forma separada lo que era cuenta Acumar y eso es una excelente manera de o un ejemplo que uno podría tomar de lo que fue en su momento. Algo que dijo muy interesante Federico con respecto a teletrabajo la gran mayoría de los trabajos que tenemos las mujeres porque estamos precarizadas o tenemos poca autonomía en la toma de decisiones o tenemos de baja especialización no son teletrabajables entonces ahí tenemos todo un desafío también con que el teletrabajo pensemos en las enfermeras que están en los hospitales hoy en el medio de la pandemia no es teletrabajable su trabajo y otro tema que es muy interesante es el tema de la economía del cuidado de hecho nosotros estamos por presentar un proyecto en el Senado también en Diputados donde el cuidado no es tomado como una industria dentro de la Argentina y el cuidado es la niñera es la que cuida un adulto mayor tan importante ahora y cada vez más sobre todo en la ciudad donde son una gran porción cerca de 600.000 adultos mayores ahí en la Ciudad de Buenos Aires el cuidado en términos de los jardines maternales o de primera infancia que tampoco están establecidos como sectores productivos de la Argentina y a medida que empiece a avanzar todo esto que es lo automatizado lo teletrabajable hay que entender que esa es una economía porque si no no se paga como debiera ser ni se asiste nacionalmente a ese sector en relación a la pregunta que hacían recién de qué es lo que hace falta como todas las cuestiones que tienen que ver con las mujeres tienen que ver con voluntad política no hay ninguna otra decisión hubo al principio hace muchos años y los que son más grandes que yo saben de la importancia que tuvieran los movimientos de mujeres hoy ya no tenemos ningún periodista que hable de un crimen pasional tenemos que seguir trabajando con el lenguaje inclusivo con la discusión de si es presidenta presidente todos todas esa cosa que es chiquita en el medio de nuestra discusión por los derechos pero lo que falta es una voluntad política cuando nosotros en la ciudad el año pasado decidimos hacer una voluntad política de decir vamos a empezar a acompañar a las mujeres que están en los niveles más bajos porque si no las acompañamos si no le hacemos un programa de liderazgo si no las visibilizamos difícilmente las tengamos en el radar para ser directoras subsecretarias ministras en todos los casos son voluntad política es voluntad política un refugio es voluntad política la ley de Brisa es voluntad política la ley Micaela y es voluntad política el presupuesto etiquetado y que los líderes de cada una de las administraciones públicas obliguen a que sus ministros y sus ministras lo hagan seriamente no por el hecho de cumplir eso tenemos Silvia nos pide por favor si quiere hacer una pregunta no sé si Silvia podrías habilitar el micrófono por favor bueno me parece que no seguimos otra de las preguntas es si nos podés contar un poco tu experiencia sobre cuando fuiste presidenta de niñas niños y adolescentes voy a hacer una confesión personal yo me dedico a la gestión pública desde el año 2000 ininterrumpidamente pasé por todo tipo de organismo y uno de los lugares insisto yo trabajé en atención a gente en calle desalojos incendios la toma al indio americano mujer ministra de desarrollo social uno de los lugares más complejos para trabajar es el de la protección de derechos niñas y adolescentes no por la parte de la difusión y la parte si querés más de protección en términos de conversar a los adultos respecto a los niños sino en el momento en que el niño está en una situación de vulneración de derechos muy grave el consejo de derechos tiene la parte de la promoción pero es el actor que va interviene ante el llamado de una institución a si ese niño queda en la familia o no y restituye sus derechos y va a los hogares es una experiencia enorme trabajas mucho con los juzgados de familia de índole nacional lo que dificulta porque ese no es un un juzgado transferido a la ciudad con lo cual entonces vos tenés organismos de control si querés como puede ser la asesoría general tutelar como puede ser el ministerio público fiscal como puede ser el consejo la dirección de niñez pero tenés que operar con defensores nacionales de una ley anterior a la 26.061 que es la de protección integral de niños y adolescentes con los jueces nacionales eso a mi juicio en términos de normativa es algo que hay que mejorar porque vos tenés un montón de adultos trabajando sobre la decisión de vida del niño lo que a veces no nos favorece una mirada conjunta porque todos podemos tener una buena voluntad para con el niño o la niña pero tener ideas distintas de todas formas es un lugar maravilloso porque rescatás la vida de los niños pero es un lugar sumamente duro porque uno no entiende cómo los adultos pueden ser capaces de dañar tanto a los niños y a las niñas bueno muchísimas gracias vamos a continuar Guadalupe te agradecemos y acá te liberamos si seguro que tu agenda está por demás de ocupada y para continuar vamos a darle la bienvenida a Carolina Chena actual secretaria de la juventud sección nación desempeña sus tareas dentro de la secretaría de deuda pública de AGN y nos va a interiorizar un poco en lo que es su realidad como madre gestando un nuevo embarazo y en pandemia bueno buenas tardes se escucha ahí bien Mayra buenas tardes a todas y a todos yo les quería aportar mi experiencia desde desde mi mirada joven como madre y teletrabajando en pandemia en estos tiempos de pandemia desde que comenzó la cuarentena yo me encuentro teletrabajando gracias a la despapelización y a la consecuente digitalización de la documentación en la AGN el teletrabajo se ha convertido en una alternativa posible eficiente y eficaz en mi opinión existen tres pilares fundamentales sobre los que se basa un teletrabajo exitoso el primer pilar vendría a ser el trabajo por objetivos que es una característica diferencial que nos facilita presentar nuestras distintas tareas desligados de cualquier control horario y convencimientos autoimpuestos en nuestro equipo de trabajo el segundo pilar sería el soporte tecnológico adecuado que nosotros necesitamos para llevar a cabo esas tareas hoy en día utilizamos las plataformas como Zoom como Google Meets esto lo que nos permite es mantener feedbacks compartidos con nuestros compañeros algo tan esencial y fundamental que antes lo teníamos en nuestras oficinas en el trabajo presencial y algo que no nos damos cuenta pero se vuelve tan importante para hacer intercambios y para hacer consultas con los compañeros y hoy en día gracias a esta plataforma lo podemos hacer y el tercer pilar sería generar en el hogar un ambiente armonioso posible que en donde estos tres factores puedan consistir gracias a eso podemos llevar adelante el teletrabajo ahora ¿qué pasa cuando esto no funciona? cuando en la práctica esto deja de funcionar porque algunos de esos pilares se desbalancea bueno yo como madre lo que les puedo contar y que seguramente le pasa a todas las madres es que la presencia de los niños en el hogar obstaculiza el desarrollo de nuestras tareas diarias de nuestras tareas laborales sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde se convierte en donde los hijos requieren de un cuidado directo y permanente y en donde la demanda es constante entonces nos vemos nuestro enfoque hacia nuestro trabajo se ve limitado por lo que lo que nosotros tenemos que hacer como mujeres jóvenes y como madres es promover la participación activa del varón y de otras identidades en las corresponsabilidades de las tareas del cuidado y del hogar y de esa manera poder evitar una feminización de este trabajo y así evitar una sobrecarga en nosotras las mujeres por eso es que creo yo que la corresponsabilidad de las tareas del cuidado y del hogar tiene que abarcar a todos los miembros del hogar sea cual fuere su conformación para de esa manera poder llevar adelante o sea llevar adelante las tareas del hogar y que sea algo compartido si bien la brecha la brecha de género en estas cuestiones actualmente vemos que se está reduciendo lo que nosotros como mujeres jóvenes y madres tenemos que insistir es en profundizar estas acciones para que esta brecha continúe reduciéndose por eso es que hoy celebramos que la transversalidad de género ha llegado a la cuestión presupuestaria un ejemplo de esto y como había mencionado anteriormente es la creación del ministerio de mujeres de géneros y diversidad y en el ámbito del ministerio de economía la creación de la dirección de economía igual de género esos son ejemplos claros que nos muestran que esto significa hacer políticas públicas con un enfoque que logre la igualdad y la equidad centrando el enfoque en las cuestiones de género buenísimo buenísimo caro y ahora vamos a escuchar la otra campana la parte del hombre del teletrabajo desde la casa y para eso tenemos a Marcos Brandi que es prosecretario de la juventud de la mesa nacional él trabaja en el ente único regulador de servicios públicos así que Marcos te damos la palabra bienvenido bueno hola ¿me escuchan? ¿si? bueno antes que nada buenas tardes agradecer a a Guadalupe la verdad que se toma un tiempo para poder participar de esta charla está buenísimo obviamente agradezco a Fede y a Hugo que siempre están apoyando en todas las iniciativas que lleva adelante la diferente secretaría y especialmente quiero agradecer a caro que bueno me contactó y nada me pidió tener si me prendía la iniciativa lo cual obviamente me encantó no fue fácil porque entre audio y audio se escuchaban gritos de nuestros hijos lo cual la comunicación era bastante caótica pero bueno después de escucharla de ella y su alocución creo que queda claro de qué se trata yo bueno tengo una mirada joven si se quiere una mirada muy positiva de toda esta situación más allá que ha generado y viene encadenado y de la mano de mucho dolor sobre todo el sufrimiento de las mujeres creo que hay un cambio de paradigma creo que como todo cambio paradigmático a través de lo largo de la historia irrumpe se da de una manera abrupta y se instala obviamente hay acciones que van preparando el terreno y van haciendo visibles las situaciones como pueden ser movimientos feministas como puede ser la unión de la mujer en base a sus derechos y el apoyo de la gran mayoría del sector masculino creo que se impone y que bueno por lo tanto esta crisis que yo la llamo pandémica social económica digamos vino a poner para siempre en la mesa dos aspectos fundamentales primer aspecto la necesidad de la tecnologización y su regulación en base a las nuevas modalidades de trabajo que existen creo que eso es un paso hacia adelante y yo creo que ya haciendo un punto de vista más abarcativo de la sociedad creo que tiene que ver tiene digamos de alguna manera viene a mostrar una nueva forma de reparto de responsabilidades creo que que cambió radicalmente el equilibrio social entre mujer y varón yo creo que quizás es la necesidad imperiosa de soslayar la idea de que tanto hombre y mujer tienen y deben asumir responsabilidades iguales ya sea en el plano laboral como en el plano social familiar y por lo tanto a mi entender cambia para siempre la dinámica hasta ahora conocida digamos esto se impone y se hace fundamental queda expuesto todas estas áreas de teletrabajo y todas estas cuestiones de que se necesite un reparto más justo sobre todo que debe ser más sinérgico más igualitario en la toma de decisiones de puestos jerárquicos en el ente de la ciudad se llevó a cabo en la puesta en marcha del directorio la ley de paridad de género pero no así en todo lo que son puestos gerenciales puestos de jefaturas y demás el 90% de las gerencias son manejadas por hombres solamente el directorio AGCBA tiene una presidenta mujer pero cuatro auditores hombres creo que en ese sentido es donde todo esto nos permite visibilizar y darle una mayor responsabilidad a nuestros gobernantes creo que la ley de paridad de género fue positiva pero hay que seguir desarrollándola y lo que yo sí veo es que creo que una vez más la sociedad en su conjunto y hablo de la sociedad civil va marcando el pulso de lo que va sucediendo en las relaciones de trabajo en las relaciones políticas y demás o sea creo que yo como padre entiendo de que vamos con la coyuntura no atrás de la coyuntura entonces todas las cuestiones de mi generación que vamos naturalizando son las que debemos presionar para que realmente en el aspecto del trabajo y de las reglamentaciones necesarias sean más justas sobre todo en este nuevo paradigma que hace le está dando el lugar que realmente siempre tuvo y que tiene que tener la mujer como como motor de la de la sociedad trabajadora en su conjunto así que básicamente eso agradecer fomentar la iniciativa y apoyar totalmente una sociedad laboral muchísimo más justa y equitativa así que gracias los saludos y le mando un abrazo a todos gracias Marco bueno como bien dijo Manu Marco se desempeña como prosecretario de la juventud desde el año pasado cuando asumió en el congreso en la ciudad de Córdoba para seguir vamos a darle la bienvenida a Rocío Bodoy ella trabaja en el ente junto a nuestro compañero Marco también es la secretaria de juventud por la seccional por su seccional y actualmente es coordinadora del comité nacional de jóvenes ISP Rocío por favor bueno muchas gracias buenas tardes a todos y todas desde la internacional de servicios públicos hace años estamos trabajando con la premisa servicios públicos de calidad con perspectiva de género hoy más que nunca la pandemia viene a demostrar que todos nuestros esfuerzos en ese sentido tienen una más que importante razón de ser pero ustedes se preguntarán por qué hablamos de servicios públicos con perspectiva de género al margen de que la igualdad de género sea un derecho universal es también un medio esencial para alcanzar objetivos de desarrollo más amplios entre los que se incluyen por ejemplo la reducción de la pobreza el aumento de la productividad una disminución en las tasas de fecundidad de mortalidad infantil y de trabajo infantil y también es un mayor poder que se le da a las mujeres en el seno de su hogar para la toma de cisterna los servicios públicos juegan un papel crítico en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y diversidades por eso bregamos para que los mismos sean universales públicos solidarios y transparentes siempre todo esto es marcado en la búsqueda de reducir las desigualdades y promoviendo la justicia social cuando hablamos de servicios públicos sensibles al género tenemos en cuenta que deben incorporar ciertos objetivos por ejemplo el primero de ellos y el más importante de a mi entender es reparar la división histórica del trabajo según el sexo es decir sacarle como bien explicó Caro y como bien estoy hablando todos y todas sacarle la responsabilidad a las mujeres de este trabajo no remunerado por otra parte también deben entender las necesidades especiales de todas las diversidades puesto que si los servicios públicos no tienen en cuenta una perspectiva de género terminan frecuentemente en una discriminación indirecta los servicios públicos deben respetar proteger cumplir y promover los derechos a la integridad corporal a la no discriminación y una vida libre de violencia por eso celebramos que se incluya en el debate presupuestario la cuestión de perspectiva de género entendiendo que es un paso más en la búsqueda de la equidad el análisis presupuestario con enfoque de género le permitía también a la sociedad civil identificar si el presupuesto público responde no a los compromisos constitucionales y asegurar los derechos de las mujeres y las diversidades de manera igualitaria y también tiene que ver con la correspondencia con los servicios públicos a ver si esto se traslada o no en las cosas que recibe la sociedad civil lo más importante es que cuando no hay servicios de salud son las mujeres las que adoptan las tareas de cuidado cuando el agua escasea son las mujeres las que invierten más tiempo en lograr llevar a cabo esta tarea cuando las escuelas no existen son las mujeres quienes se transforman en docentes ante la ausencia de servicios públicos son las mujeres que reemplazan el Estado por eso bregar por servicios públicos de calidad también es bregar por equidad de género que no es otra cosa que justicia social buenísimo Ro bueno muchas gracias y para ir cerrando los queremos invitar el próximo perdón que estoy buscando acá el próximo 17 de julio a las 17 horas vamos a seguir con el ciclo de cine de derechos humanos de la Secretaría que van a estar presentando un film llamado Piqueteras junto a sus dos directoras Malén y Verónica así que bueno ya tienen para para el 17 separado eso y ahora sí escucharemos del cierre de la mano del Secretario General de APOC Hugo Quintana así que bienvenido Hugo hola chicos hola chicas ¿cómo les va? bueno muy interesante muy interesante y muy complejo voy a empezar contándoles qué es un presupuesto y de dónde viene el primer dato histórico del presupuesto fue que los egipcios cuando tenían cosechas de trigo empezaban a repartirlas numéricamente antes de distribuirlas físicamente eso da el principio de una contabilidad un registro de muchas cosas que se tenían pero realmente el caso más este desde el punto de vista histórico más importante fue en Inglaterra cuando los señores federales le dicen al red no te vamos a combatir más pero ojo vos no podés ni crear impuestos ni emitir monedas esa limitación esa limitación clara del poder ejecutivo que sería el rey con una pacificación de parte que no lo iban a combatir más da las bases o los principios elementales del presupuesto y de una sociedad hoy la evolución del presupuesto es también una limitación de derechos de facultades porque funcionan los tres poderes el poder ejecutivo eleva el presupuesto el poder legislativo lo debate ahora afortunadamente a partir de hace muy poco tiempo con una oficina de presupuesto que tiene los instrumentos para hacerlo antes se ponían dos diputados dos contadores a discutir contra esa formidable maquinaria que realizaba el presupuesto desde el poder ejecutivo y el poder judicial es el que controla el que controla la constitucionalidad de las normas y de las normas presupuestarias también cuando Manu hizo la presentación hablando de APOC dijo que APOC representaba los intereses profesionales de los trabajadores del control cosas que hacemos pero aparte hacemos otras cosas y me parece que son tan importantes como la representación de los intereses profesionales nosotros brigamos porque nuestras instituciones a las que pertenecemos cada una de las docenas de representaciones gremiales que tenemos a lo largo del país y del mundo también sirvan para la sociedad cuando los organismos que nosotros representamos dejan de servir para la sociedad dejan de ser socialmente útiles nosotros no servimos tampoco así que más allá de ser gremialistas clásicos discutir salarios condiciones de trabajo etcétera etcétera nos ocupamos de que las organizaciones vayan bien y no todas van bien hay diferencias muy grandes y nosotros lo vemos cuando nos juntamos con todos los compañeros de APOC las diferencias salariales etcétera etcétera y ahora yendo al tema específico de la visión de género nuestra joven visión Federico y yo mucho más joven la mía que Federico por supuesto es cómo evaluar el impacto de las políticas públicas referentes al género ustedes fíjense una cosa dentro de las políticas públicas referente al género y a una suerte de acción social está la asignación universal por hijo eso es el 3.9% del presupuesto y yo les voy a dar una mala noticia la asignación universal tenía dos cometidos que eran muy interesantes para que los compañeros y las compañías puedan recibir la plata de la asignación universal uno era la asistencia escolar y dos la vacunación infantil hoy por falta de evaluar los impactos de esa política entre otras no sabemos si ha servido que se ha erogado durante muchísimos años cientos de miles de millones si se ha mejorado la vacunación y la asistencia a los colegios o sea detrás de esto hay que hacer cosas en serio no se puede dilapidar o dar mal la plata o no conocer el impacto por falta de evaluación de las políticas públicas es bueno los chicos se vacunan más van más al colegio y no lo sabemos por eso cuando a mí me hablan de evaluar las políticas públicas referentes al género digo ojalá pero arranquemos con esta que por supuesto tiene que ver con el género por supuesto que tiene que ver con los más necesitados y en tantos años no se ha podido hacer esto que requiere requiere de organismos de control que como los nuestros tienen escasos presupuestos hay una cooptación muy fuerte por parte de la política y cuando la política prima sobre la técnica ahí estamos cocinados la evaluación de los impactos y es tarea de APOC y de los compañeros y de las compañeras de APOC bregar por eso nuestro trabajo se convierte muy importante si le pudiésemos decir al Poder Ejecutivo ustedes están dando mal el subsidio porque no ha aumentado la vacunación ni ha aumentado la asistencia de los chicos al colegio y como es ahí un montón de cosas a mí me da una gran satisfacción ver que un sector muy importante de los argentinos como son las mujeres que son el 50% han mantenido el esfuerzo en el tiempo buscando reivindicaciones nuevas reivindicaciones justas y posibles ahora bien dentro del caso que yo acabo de dar de la asignación universal puedo dar 100 casos de que se da sin saber si sirve o como sirve nosotros tenemos subsidios nacionales provinciales y municipales y no tenemos un clearing de subsidios de género o de lo que fue creo que es tarea de los organismos de control sumando técnicos eficientes sumando sistemas etcétera para empezar a controlar cómo se gasta la plata de los argentinos y los que menos tienen cuando Rocío hablaba de los servicios públicos en el primer mundo en los países más avanzados que el nuestro el servicio público es un criterio de igualdad es el estado benefactor que le saca a los ricos para darle a los pobres esto es una manera de simplificar toda una política diferente cómo se equipara una persona que gane 10 contra 1 que gane uno con los servicios públicos educación salud y trabajo entre otros es decir estas cosas que lo hacía lo que se llamaba el estado benefactor o el estado de bienestar se está terminando por diferentes circunstancias en Europa que era la matriz principal del estado de bienestar empieza a modificarse porque porque hay una gran convulsión que dura por lo menos hace 20 o 30 años que es un capitalismo devocado que es un capitalismo devocado la desigualdad en el mundo tiene que ver con ese capitalismo de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres o sea la distribución del ingreso es la base que tenemos que tomar para ver todas las desigualdades la de género la de condiciones de trabajo la de condiciones económicas y este es un trabajo nuestro compañeros miren a los que más les interesa el trabajo en la realización de los organismos de control es a nosotros porque nosotros vivimos independientemente de que usamos el trabajo para pagar luz gas teléfono etc etc el trabajo realiza y uno se realiza cuando siente que está haciendo cosas importantes para el país y el estado debe de estar que se está abandonando tenemos que volver a través de la política no podemos permitirnos un país con el 50% de los pobres cada vez más desigual y nuestro trabajo nuestra tarea específica del control tiene que ver con esto tenemos que volver a una distribución del ingreso equitativa hace quizás alguno de ustedes estaba lo que voy a contar ahora en el Borges se hizo una jornada que había algunas compañeras de la GENE que decían que en la Auditoría General de la Nación había desigualdad que por supuesto no hay no sé quién decía de ustedes vos decías Marcos que había una una persona o que se había utilizado la paridad de género en el colegio de directores del ente en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no hay ni una mujer y ni se cuestiona y ni se cuestiona en la Auditoría General de la Nación seis contra uno y no se cuestiona estos son aspectos gremiales que nosotros tenemos que dar la pelea cuando más nos vamos hacia la cordillera a las provincias esto se ve de forma salvaje el machismo reina por encima de todos lados esas provincias cerradas que todavía se discute de unitarios y federales es absolutamente necesario empezar a modificar esta es una tarea nuestra los servicios públicos de eficiencia la paridad todo eso son temas sindicales sabemos también que nuestros compañeros precisan de nosotros otras cosas que las damos y dentro de los salarios de la administración pública casi todos nuestros organismos son diferentes y mejores pero el camino es este esta invitación que yo he aceptado con muchísimo gusto creo que es el camino creo que es lo que tenemos que tomar conciencia y tener internalizado para qué trabajamos en los organismos de control y qué podemos hacer por nuestro país yo les quiero mandar un abrazo muy grande y sigamos haciendo estas cosas invítenme para el 17 de julio porque el ciclo de cine estuvo muy muy bueno muchísimas gracias chicos gracias Hugo la verdad muchísimas gracias a todos por acompañarnos como bien dijo Hugo no se olviden el 17 de julio a las 17 vamos a estar dialogando con las directoras de piqueteras la modalidad va a ser la misma que se dio con la primer película se va a colgar la película para que la puedan ver durante una semana y luego discutiremos y hablaremos intercambiamos ideas y conocimientos sobre la película bueno muchas gracias a todos muchas gracias Manuel un gusto verte por acá y que me hayas acompañado hoy así que bueno gracias a todos la verdad estuvo muy muy bueno le agradecemos a los secretarios de APOC que siempre nos bancan en todas las iniciativas que tenemos a los secretarios de la juventud está Miguel por ahí Miguel Jiménez también así que muchas gracias Flaco que siempre nos apoya en cada iniciativa que tenemos desde jóvenes y los esperamos para la próxima para seguir debatiendo y tratar de ir conviviendo con esta nueva realidad que creo que a todos nos está costando pero de a poco lo vamos a ir sacando adelante somos argentinos y siempre hacemos las cosas despacito pero bueno con buena onda y buena madera así que bueno muchas gracias nos vemos gracias